Hola, una de mis películas favoritas, quizá la que más, ya de muchos no lo habéis oído contar, es La Ventana de Enfrente. Y La Ventana de Enfrente a mí me ayudó mucho, voy a destripar un poco la película, o sea que si no queréis que os estropee, pues nada, la veis y luego nos volvemos a ver. Pero cuenta la historia sobre todo de una mujer que vive una vida normal, ¿no? Ella es una mujer, una madre de familia, con dos niños, con un marido, que de alguna manera la ha decepcionado un poco, pues porque, bueno, pues ella siempre está tirando de él, que va tras un trabajo, tras otro trabajo, tras otro trabajo, pero no termina de asentarse, es ella la ha tirado de la familia. Y, bueno, entonces, instalada en una vida que ya ha entrado en una cierta rutina, pues supongo que también vas notando la edad, muchas cosas, ¿no? Y todas las noches ella desde La Ventana mira La Ventana de Enfrente y en La Ventana de Enfrente ve que vive un chico italiano guapísimo, espectacular, que tiene una pinta así de ser un ejecutivo, que todas las noches pues sube con unas veces con una chica, cada vez con una chica distinta, tiene pues un mundo así de seducción, romanticismo, aventura, y se ve que ella de alguna manera como sueña lo que podría ser la vida vivida como en La Ventana de Enfrente, ¿no? Esa vida, de alguna forma, que no ha tenido. Y lo vive con frustración. Entonces, a lo largo de la película hay un momento en el que ella contacta con este hombre, pues por otras circunstancias, empiezan a, bueno, pues a hacerse más o menos amigos y la amistad da paso a un cierto flirteo y al final ella acaba, pues, prestándose a marcharse un día e ir con él a su casa, pues dispuesta a tener una aventura. Y cuando están empezando con los prolegómenos, bueno, pues se abrazan, se besan, y hay un momento en el que él alude a La Ventana de Enfrente, le dice, ¿qué ventana? Entonces le señala, ella se asoma y ve desde la ventana de él la estampa que se ve en casa de ella. Y la estampa que se ve en casa de ella, pues en ese momento está su marido jugando con los niños, está una vecina que es amiga de la familia, que está también, bueno, pues allí en una estampa de encuentro, de hogar, de casa, y de alguna manera él le viene a decir que en todas las noches mira desde la ventana de enfrente la casa de ella y envidia lo que tiene. Esa estabilidad, ese cariño, esa historia mucho más asentada. Y de golpe te das cuenta de que desde la perspectiva de él, pues su vida es fría, es un saltar de relación en relación, quizá de cama en cama, de vivencia en vivencia. Y entonces hay un momento en el que ella se da cuenta y se marcha, ¿no? No quiere seguir. Bueno, pues a mí esta película me hizo mucho bien, me hizo darme cuenta de que es que la gran trampa es que desde la ventana de enfrente todas las vidas parecen mejores, ¿no? O sea, uno está siempre pensando en la vida que no ha tenido, que no ha elegido, en los caminos que has dejado atrás. Y entonces el célibe piensa en lo que es la vida del casado, del que tiene relaciones, del que el padre de familia, pues piensa en la libertad, a lo mejor de que no tiene otro tipo de vínculos. No sé, es decir, que cada persona como que imaginamos la perfección de la vida del otro y cargamos las cintas sobre las limitaciones de la vida propia sin darnos cuenta de que realmente en todas las vidas hay sus luces y sus sombras, sus límites, sus capacidades, sus renuncias, y de esto se trata, ¿no? Y a veces por querer soñar con la vida de la ventana de enfrente no nos damos cuenta de lo preciosa que es la vida en la propia casa. Ya.